Personajes ficticios, me encantaría ser una burguesa inspirada en ti, me ayudes ¿Qué color te gustaría el pan y psilón que me clientes usarías? Solo sin jitomate, loco, ni aguacate, dime que no eres de las personas que le ponen aguacate a la hamburguesa, güey Que tranza mis caballeros de bronce, mis caballeros del zodíaco, yo soy el Chef Machete Y sean bienvenidos a un video más aquí en La Guarida Yo soy el Chef Machete y en esta ocasión les traigo esta burger especial para un streamer muy especial Aldo Geo, que pues como acaban de ver en el clip que les mostré Nos pidió muy específicamente un tipo de pan con un tipo de color Sin embargo le vamos a agregar un detalle que espero le guste Como ya saben hicimos nuestro pancito, un pan brioche, nunca falla Y el cual vamos, una vez que ya tenemos la masa, vamos a pintar de color rojo tal cual como él nos lo pidió Y por supuesto sus streams y sus logotipos pues es un color muy, que él se identifica bastante Y ahora como detalle adicional con el agrografo y con pintura obviamente comestible Vamos a pintar la A de Aldo Geo haciendo esta referencia a la gorrita que tiene que quiero suponer que es como la de Mario Bros Pero pues tiene la letra A de Aldo y fue lo que hicimos aquí Esperando que pues este detalle si es que Aldo llega a ver este video pues le guste bastante Vamos a tratar de pintarlo muy bien Yo recuerden que utilizo estas hojas de acetato de plástico ya que son los que mejor se adaptan a utilizar este tipo de pinturas Y pues yo no soy un buen dibujante entonces prefiero hacer estas formas en el papel Y pues solamente utilizar el agrografo para pintarlo y me facilita muchísimo el trabajo Y si ustedes quieren hacer cosas iguales yo creo que esta es una gran idea Solamente tienen que pues transcribirlo en el papel para poder tener este tipo de moldes por así decirlo Y ya una vez que tenemos el pan listo vamos a preparar nuestra burger Una burger muy sencilla muy pues sin tanto este nada raro ni nada extravagante Una carnita de 200 gramos de res la cual vamos a sellar de lado a lado y vamos a ponerle su queso americano Vamos a aprovechar como ya saben el espacio de nuestro sartén para poder freír el tocino Vamos a dejarlo que se frían los dos muy bien Y una vez que ya tengamos nuestra carne lista vamos a retirarla del sartén Vamos a terminar de cocer nuestro tocino ya que fue que lo pusimos después Y una vez ya que lo tenemos listo vamos a montar nuestra burger Calentamos el pan Vamos a poner lechuga italiana Vamos a tratar de acomodarla muy bien Que ocupa toda la circunferencia del pan de la base Y pues como nos dijo Aldo que a él no le gusta el tomate Pues solamente vamos a ponerle un poquito de cebolla Esperemos que si le guste la cebolla Y de ahí vamos a poner nuestra carne con el queso Nos vamos a olvidar también de nuestro tocinito que ya está más que frito y crujiente Y vamos a terminar de aderezar nuestra burger con este aderezo de chipotle con mayonesa Que créanme que nunca falla es una delicia Vamos a terminar de coronar la burger con la tapita del pan Y así es como queda la hamburguesa de Aldogeo Esperemos que les haya gustado esta burger Y sobre todo los invitamos a que lo intenten en casa A que ustedes lo hagan, a que aprendan y a que preparen sus propias creaciones Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video, por darle like, por comentar Y sobre todo por suscribirte Eso nos ayuda bastante Yo soy el Chef Machete Nos vemos en otro video Y recuerda que en la guarida tenemos hamburguesas de otro cosmos Bye Chau